Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a empezar con la clase 3. I'm going to start. Sorry for coming late. Me disculpo por venir tarde. Tenía complicaciones con mi internet. Ok, bienvenido Raúl también. Vamos entonces a dar inicio. I'm fine, thank you. And you, I'm fine, thank you too. It's good. That you are good. Bienvenido Javier. Hi Sharon, how are you? Andrea también. Perdón, en serio por la tardanza. Como les digo, estaba sufriendo algunos problemas con el internet. Ok, let's go in to start. Good meeting you. I'm good too. Thank you, I'm good too. Estoy bien también, gracias a Dios. Todos acá están bien, ¿verdad? I hope that you and your families are good too. Espero que ustedes y sus familias, ¿verdad? Se encuentren bien. Vamos a dar inicio entonces ahora sí a la clase de hoy. Es un gusto tenerlos por este medio y poder compartir con ustedes, ¿verdad? Esta semana vamos a estar trabajando en la unidad número 3E. Para quienes tienen su libro, estamos en esa unidad, ¿verdad? Para quienes tienen el folleto, pues estamos trabajando en el folleto. Este, vamos a ver dos temas que son muy importantes. Que es la work life, que es lo que hemos estado hablando. Y las opinions. Este va a ser más una clase de speaking. Entonces, hoy voy a explicar lo básico. Y el siguiente día de clases vamos a trabajar más lo oral, ¿verdad? Adicional a la clase del día viernes, ¿verdad? Entonces, para que podamos ir resolviendo preguntas o dudas. Bienvenido a ver. Entonces, vamos ahora sí entonces a avanzar. I want to share with you this phrase that I found in the internet. And that I was thinking that is true and that is good because it says a lot of truly things, ¿verdad? Dicen muchas cosas reales. Y me llamaba mucho la atención. Dicen you can be a hero. Puede ser un héroe o una heroína. En este caso, ¿verdad? It's time to stay home. Be careful, be passionate, be grateful, and above all, don't be afraid. Y por encima de todo, dice no estar asustado. I know that in some occasion, or in this occasion especially, it's hard to stay home without nothing to do, without going out with your friends, or without going to school. But it says that you have to be careful first. That you have to stay home and be careful. You don't know who outside can be sick, or you don't know who outside can make that you feel sick. Y hacer que ustedes se sientan enfermos, ¿verdad? Entonces, you have to be careful. Be passionate. Ay, yo sé, ¿verdad? Que es muy difícil, este, ya estar encerrados en la casa, ¿verdad? Sin salir, sin ir a la escuela, o sin ver a los amigos, sin hacer lo que acostumbrábamos, ¿verdad? Pero es necesario ser pacientes. Be grateful, estar agradecidos. También es necesario. And it's time to be grateful. Because you are at home, you are safety, you are not sick, you are not in a hospital, your family is good, you have food, you have a big house, o you have a house, you have a floor on your head. Ustedes tienen un ceiling, perdón, no un floor. You have a ceiling on your head. Tienen un techo sobre su cabeza y, pues, tienen salud, tienen vida. Su familia, de igual manera, está saludable. Y entonces, esa es una de las razones por las que hay que estar agradecidos. Pero dice, pero sobre todo esto, o a pesar de todo esto, ¿verdad? Que es más importante que todo esto, es el no estar asustado. No tener miedo, ¿verdad? En some occasion, it's really easy to get scared about some situations. But when you trust on God, or when you know that you have a God that loves you, that you have a God that is taking care of you in every moment, you don't have afraid. No se sienten asustados, no hay miedo, no hay temor. Y la confianza que hemos puesto en Dios nos permite a nosotros estar de manera segura, ¿verdad? O de manera clara con Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Así como les decía, están en su casa, tienen un techo, su familia está bien, sus hermanos, amigos. Y han comido todos estos tres meses que llevamos encerrados, ¿verdad? Porque ya llevamos tres meses en cuarentena. Tal vez no encerrados del todo, pero hemos estado en casa, ¿verdad? Y ha habido comida sobre nuestras mesas. Y nuestra familia ha estado con nosotros. Es cierto, nuestros padres van y trabajan, pero a pesar de todo, el Señor ha tenido cuidado de nosotros y pues los ha guardado, ¿verdad? Entonces, today I want to share this with you. Quiero recordarles entonces de que ustedes pueden ser héroes, ¿verdad? You can be heroes. When someone says to you, you are not doing anything, or you are doing anything, no están haciendo nada, you have to answer, I'm saving the word. Ustedes deben responder, no, 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 estoy salvando el mundo, ¿verdad? Remember, stay home, be careful, be patient, be grateful, and above all, don't be afraid, ¿ok? No se les olvide entonces que es tiempo, ¿verdad? Para descubrir nuevos talentos que sé que tienen muchos, o descubrir y encontrar cosas que quizá no sabían que poseían, ¿verdad? En cuanto a lo emocional. So, you can be heroes. Ok, what we are going to know this week. ¿Qué vamos a aprender nosotros esta semana? The question, what do you think about? Vamos a basarnos como que en la pregunta, what do you think about? ¿Qué opinas acerca de, verdad, un tema en específico? Y vamos a ver un repaso de nuestros pronombres. Tenemos aquí he, she, it, I, you, we, you, they, ¿verdad? Para que ustedes puedan verlo. Vamos a aprender nuevas palabras de vocabulario, unas estructuras y la pregunta de la semana. So, questions, ¿hasta dónde vamos? Preguntas o dudas, ¿hasta dónde vamos? Dice, hi, miss, Abigail Álvarez presente. Bienvenida, Abby, how are you? And also, I have here to Allison. Allison, bienvenida. La cosa que entendiste es, no questions, ok. If you don't have questions, let's going to continue. Vamos entonces a continuar. Les decía, palabras de vocabulario, estructuras y la pregunta de la semana es lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Nuestros pronombres, ya ustedes los ven ahí. I, you, he, she, it, que son los que están del lado derecho. We, you, you, they, que son los que están por el lado izquierdo, ¿verdad? Vamos entonces, continuemos. ¿Qué palabras de vocabulario tenemos? Vocabulary words. ¿Vamos? Vamos a trabajar el tema work life, una vida de un trabajador. Y aquí en este entorno de work life, we have two important words that in some occasion we get confused. Tenemos dos palabras que en algunas veces nosotros solemos confundirlos, ¿verdad? Work y job, que es el que tenemos aquí. Voy a mostrarles la diferencia. Work es un verbo, ¿verdad? Y podemos unirlo a otras palabras. Este denota una acción, ¿verdad? Work, trabajar, ¿ya? Nosotros en español decimos trabajo y trabajar de la misma manera sin diferencia alguna, ¿verdad? Pero en el caso de inglés sí es necesario hacer una diferencia. Y en el primer caso tenemos work, que es la acción de trabajar. Voy a minimizar mi cámara para que puedan ustedes ver las imágenes, ¿verdad? Y puedan ustedes ver de manera correcta el vocabulario. Entonces, work lo tenemos con la primera. Number one, work hard. Recuérdense que en este caso no es como que traduzcamos, perdón, de manera literal. Vamos con la primera. Work hard es esforzarse, ¿verdad? Por eso les digo, no es como que ustedes traduzcan literal. Porque si traducimos literal, what is work in Spanish? ¿Qué es work en español? Work can mean trabajar, ¿verdad? Recuérdense que este es el que denota la acción, ¿verdad? No es el sustantivo, sino el verbo. Entonces, work es trabajar, ¿verdad? Y hard es fuerte o duro, en este caso, con muchas más ganas, ¿verdad? Work hard. Entonces, el work hard significa esforzarse, ¿verdad? Work hard es esforzarse. Work together significa trabajo en equipo, ¿verdad? O trabajar juntos. Work together. The next one is work alone, ¿verdad? Trabajo individual o trabajar solo. Y work overtime significa hacer horas extra, ¿verdad? Entonces, pueden ver la imagen de la parte de abajo. Está como que pensando en su casa y por fuera en la ventana se ven los edificios ya todo oscuro y el reloj lleva horas de más, ¿verdad? Entonces, horas extra, podríamos decir, en este último caso. Entonces, work hard es esforzarse, ¿verdad? O hacer un esfuerzo siempre relacionado al trabajo. Work together, trabajo en equipo. Work alone, trabajo individual. En overtime, work overtime, es realizar horas extras o hacer trabajo de más, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas, dudas con respecto a esto? Vamos entonces. No questions? Let's continue. Si no preguntas, no dudas, vamos a continuar. Ok, ahora vamos a ver, tenemos aquí el job. Job es la palabra principal en este. And we have, de igual manera, four words that you can use or that are important joined to the word job. Esto es un empleo o un trabajo, algo que ustedes hacen. For example, my job is teacher, ¿verdad? En este caso, mi empleo es ser maestra. I work like a teacher. Yo trabajo, o sea, me dedico a trabajar como una maestra, ¿verdad? But my job is a teacher, ¿verdad? Mi empleo es ser una maestra. For example, what kind of job do your father? ¿Qué clase de empleo tiene su papá? Veamos aquí, dice, miss, ¿qué diferencia tiene work y job? Eso es lo que les voy a explicar. Work es la acción, perdón. Work es la acción de trabajar, ¿ya? I work hard, I work together, I work with you. Yo me esfuerzo, yo trabajo con alguien más. And I work with you, contigo, ¿verdad? Entonces, y este es job, este es el empleo, directamente algo más específico, el job. For example, teacher, for example, you said teacher, student, or surgeon, engineer, nurse, doctor. All of these are jobs, todos estos son empleos, ¿ya? Como tal, o sea, una profesión, podríamos decir. Entonces, esta es la diferencia entre work y job, ¿verdad? Esta es la diferencia entre trabajo y empleo. Work is directly the action of do something. And job is how do you identify the things that you do. Job es lo que ustedes identifican ya como la acción, ¿verdad? Esa es la diferencia. Work es el verbo y job el sustantivo. Y entonces, por eso aquí existen algunos, si se dan cuenta, antes de job tenemos un verbo. Voy a volver. Antes, después de hard, de work, perdón, tenemos un sustantivo o un adjetivo en este caso. Entonces, para que ustedes puedan ver la diferencia entre uno y el otro. Vean, verbo, 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 ¿verdad? Work hard, trabajar fuerte, esforzarse. Work together, trabajo en equipo. O sea, trabajar en equipo, hacer cosas juntos. Work alone, trabajar solo. Work overtime, trabajar de más, ¿verdad? En este caso. Y then, we have job. Antes de job, nosotros tenemos un verbo. Y vamos con la primera. We have apply for a job. Aplicar para un empleo, ¿verdad? Make and apply es hacer una solicitud de empleo. Estoy solicitando el empleo, ¿verdad? Entonces, es esta first picture that we have here, sorry, es esta primera imagen que tenemos aquí. Ustedes llenan una aplicación, adjuntan su currículum y entonces están ahí solicitando un empleo. La siguiente. Quit a job. O quit a job. Renunciar, ¿verdad? Quiero que vean la diferencia entre dos y tres, que es esta que tenemos aquí y esta que está acá. Son dos cosas totalmente diferentes. And the first one, quit a job, es renunciar. And the second one, lose a job, es ser despedido, ¿verdad? Oh, I'm sorry. La primera, entonces, es cuando ustedes con su voluntad, ¿verdad? Porque ustedes así lo desean, terminan un empleo, ¿verdad? Quit a job. Renuncian. Entonces, quit a job es renunciar. Renunciar. Pero en la siguiente, lose a job es donde ustedes son despedidos, ¿verdad? Si se dan cuenta, en este caso dice fire y se ve una, perdón, a la persona llevándose sus cosas de mala manera, ¿verdad? Entonces, en la primera, renunciar y en la segunda, ser despedido. Y la siguiente, find a job es buscar un empleo, ¿verdad? Entonces, I don't know. Do you have questions about this? Voy a minimizar la cámara para que puedan ver de manera clara la última imagen. Entonces, I don't know if you understand the difference between work and job. Me gustaría saber si entendemos la diferencia entre trabajar y empleo, ¿verdad? Dicen mis renuncios a las clases. ¿Pero a las que yo recibo, no a las que yo doy? Lo entiendo, lo entiendo. Ok, ¿questions? Something that you didn't understand. No, mismo, hay duda, dice todo, claro. Ok, me gusta cuando realmente las cosas les quedan claras. Pero I want to know if that is true. Si de verdad está como que claro o... O es just... O es solo para hacerme sentir bien. Ok, if you don't have questions, let's continue. Vamos entonces ahora. Ahora, si no hay preguntas o si no hay dudas, vamos a continuar. What are the things we are going to talk about? ¿De qué más vamos nosotros a hablar con respecto a esto? Sí, me dice así claro como los ojos de Sharon. No, entonces sí está claro. Eso es bueno, eso es bueno. Sí les está quedando claro. Ok, let's going to continue. Vamos a hablar también acerca de las estructuras. Para este caso, vamos a hablar acerca de frases que debemos utilizar para pedir y dar opiniones. ¿Verdad? Y tenemos lo siguiente. We use some certain expressions for asking opinions. Utilizamos algunas frases específicas, ¿verdad? Perdón. Cuando nosotros queremos pedir opiniones. Remember that English try to be the more polite way. El inglés trata de ser lo más amable posible, ¿verdad? O ser de lo más amable posible. Entonces, you always have to try to talk with the people in a polite way. Ustedes deben de tratar de hablar con las personas de una manera más amable, ¿verdad? Entonces, when you want to ask for an opinion or when you want to asking for someone's opinion, you have to use the following expressions. Cuando ustedes quieren entonces hablar respecto a la opinión de algo o de alguien, ustedes deben utilizar las siguientes frases. Number one, what do you think? ¿Qué piensa? O ¿qué opina? Podríamos decir en este caso, ¿verdad? What do you think? ¿Qué opina usted? Y podríamos decir también, what's your opinion about, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión con respecto a, en este caso, y dar un punto específico. Do you agree? ¿Está usted de acuerdo o estás de acuerdo? Do you agree? And what are your thoughts on that? ¿Qué piensas tú con respecto a esto, ¿verdad? What are your thoughts on that? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué opinas tú en respecto a esto? O sea, si se dan cuenta, todos estos son como palabras para pedir la opinión, ¿verdad? Ahora, tenemos unas para dar nuestra opinión. Recuérdense que no siempre vamos a estar de acuerdo en lo que los demás dicen, ¿verdad? Entonces, perdón, we are going to use, in this case, this expression. I believe that, yo creo que, o yo pienso que, ¿verdad? Considero, también podríamos decir en esta. For me, it's good, it's bad, you can do it better, or you are doing excellent, for example. Para mí, ¿verdad? O sea, para mí lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, podría hacerlo mejor, o lo está haciendo excelente, ¿verdad? In my opinion, in my opinion, yo opino que, o mi opinión es, ¿verdad? Que podríamos utilizar esta también. I don't think. No, no lo creo, ¿verdad? In this case, también podríamos decir, I don't think so, como ser un poco más cortantes, pero es directamente para decir, no creo, ¿verdad? I don't think so, o no me parece, ¿verdad? El I don't think so. And personally, I think. Personalmente, yo pienso, estas son como que más formales, ¿verdad? Estas últimas. Personally, I think, personalmente, yo pienso, that the students are good, but they don't like to spend a lot of time in front of a computer or a cell phone, for example, ¿verdad? En mi opinión, considero que los estudiantes son buenos, pero no les gusta pasar mucho tiempo frente a las computadoras o a sus dispositivos ahora recibiendo clases, ¿verdad? Entonces, así podemos utilizar nosotras estas. Y la siguiente, as far as I'm concerned, tanto como me compete o tanto como me concierne, podríamos decir, tanto como lo que yo puedo opinar, ¿verdad? Entonces, a mi punto de vista, podríamos decir también en lo que yo sé, ¿verdad? Podríamos utilizar estas frases. I don't know, do you have questions about this? Dice, yo opino, sí, exacto, algo así suena, ¿verdad? De hecho, sí, algo así. Pero recuérdense que estas son para dar sus puntos de vista, ¿verdad? Ok. If I say to you, what do you think about online classes? Write your answers. What do you think about online classes? ¿Qué opinan ustedes acerca de las clases en línea? Escriban su opinión y utilicen al menos una de las frases que tenemos en nuestras frases o en nuestras expresiones. Tell me, what do you think about online classes? I'm going to wait for your answers, ¿ok? Voy a esperar entonces por sus respuestas y ustedes diámenme, ¿qué opinan con respecto a las clases en línea? You have to use at least one vocabulary word. Tienen que utilizar al menos una palabra de vocabulario para dar su opinión. Ok, tell me. I'm waiting for your answers. Ok, estoy en espera de sus respuestas porque no veo que... I don't know if the transmission is... Is good or not. Dice, I think... Ahora sí, ya, ya empezaron allá. Ya me había preocupado que... Se habían ausentado de la clase, dije yo. Ok, vamos, pues. Dice Sharon, I think they are very good and interesting. Correcto. Muy bien. It's correct. In my opinion... Really? I was reading your... I was reading your answer. Ok, dice... In my opinion... Es que la verdad es muy difícil por este medio porque se va al internet y todo se mejora en vivo y los extraño. Sí, la verdad yo también los extraño. Me dio mucha risa que su primera frase fuera just in English. Ok. Ok, you have to say it in English. Try to do it in English. And you have to say... In my opinion, is that it's better personal classes. I miss all of you and I like to learn more in my class. For example. Vamos, Andrea dice... Personally, I think you are a little complicated. I am complicated? Or the classes are complicated? I personally think that classes are better at school. Correcto. Muy bien. Yo personalmente pienso, ¿verdad? Que las clases son mejores en la escuela. I don't think they are that bad. Muy bien, Abel. Correcto. Pero yo no pienso que sean tan malas, ¿verdad? En este caso. Oh, the classes. Ok. So, you have to say... I personally... Or personally, I think... The classes... O they are... A little complicated. Ok? Because if you say you are a little complicated, it's like you are talking directly to me. Ok? Porque ahí está como que entonces directamente diciéndomelo a mí, ¿verdad? O a la persona a quien le hizo la pregunta, en este caso. It's a... I believe that it's very easy. We can get up, take the device, and connect to the class. I miss you so much. I miss you too. Los extra... Yo de verdad que los extraño mucho también. That's the... The advantage that you don't have to stay. Que ustedes no tengan que estar como que... Así como nosotros, ¿verdad? Directamente a la cámara los tres días. Porque ustedes se levantan, como dice Jimena. Take your device, and watch your videos, and you can stay at home. Or at your bed, sorry. Ustedes pueden estar directamente desde su cama, ¿verdad? Pero nosotros sí tenemos que levantarnos y cambiarnos, ¿verdad? No podemos estar en pachamas. Ok. It said... I think they are fine, and I like to be at home. Yo considero que están bien, dice, y me gustan estar en casa. Correcto. Muy bien. Ok. Now, let's going to change the activity. Vamos entonces ahora a cambiar la dinámica. Yo ya les pregunté a ustedes qué opinan sobre las clases en línea. Ahora ustedes me van a pedir a mí mi opinión sobre un tema. Lo que ustedes quieran. But you have to use these vocabulary words, ¿ok? Ahora ustedes tienen que tomar estas tres frases para pedirme a mí la opinión sobre el tema que ustedes decidan. ¿Ok? Ok. Ask me, and I'm going to ask to you. Using the vocabulary words always. Recuerden siempre utilizar las palabras de vocabulario, ¿ok? Dice... No, I wake up, take a shower, and connect with the classes. Oh, ok. You take a shower. Yeah. Ok. Problemas con el internet, Carlos. Don't you worry because me too. También vine tarde hoy, así que no se preocupe. Ok, Carlos. We are talking about asking and giving opinions. Asking for and giving opinions. Vamos entonces. El ejercicio consiste en el siguiente. Ustedes van a preguntarme... O van a hacerme una pregunta sobre mi opinión con uno de los temas a los que ustedes... quieran hablar, ¿verdad? Y yo voy a responder utilizando siempre las palabras de vocabulario. Vamos entonces. Llegó la primera y dice... ¿Qué piensas sobre esta pandemia? Ok. I think... Personally, I think... That this pandemic has learned us the real value of the things. Because you stay home, you share time with your family, and you have to spend more time on yourself. Esta pandemia nos ha enseñado realmente el valor real de las cosas, ¿verdad? Comparten tiempo con su familia, están en casa, y nos dedicamos más tiempo personal. O yo en lo personal lo he hecho, ¿verdad? Me he dedicado más tiempo a mí, y pues he aprendido el valor de las cosas, ¿verdad? Bueno, what do you think about the social media? Personally, I think that social media are good if you know the correct usage of this. You can get closer to your families, or you can get known to some strange. ¿Puede conocerse? Bueno, personalmente pienso que son buenas si las sabe usar, ¿verdad? O bien, este... Si no, podrían unirse al mundo de un desconocido, ¿verdad? En este caso. Pero podrían acercarse también a sus familiares que se encuentran lejos, ¿verdad? Entonces, let's go to continue. Vamos leyendo, voy leyendo la siguiente. No pude conectarme a las demás clases. Solo a esta, me imagino. Ok, don't worry. What do you think about global warming? Ok. Global warming is something that the human race have caused. And I don't agree, or I disagree, that it's about nature. Y estoy en desacuerdo de que es producto de la naturaleza. The humans have been irresponsible and we have not taken care about the nature. Ok, vamos entonces, dice... We were happy and we didn't know. Yeah. Definitely. Éramos felices y no lo sabíamos, ¿verdad? We were happy in 2019 and we didn't know. Yes, that's true. Because you can spend a lot of time with your family, with your friends, you can go out and share time with your family or go to special places with someone. And now you have to stay home and you have to talk with your family or your friends by devices, internet, and all of this, right? Alright, the next one said, do you agree with the online classes? Yes, I do. Yes, I agree with the online classes. But I think that maybe we need to get more prepared. Even the students, like the teachers, all of us, need to get more knowledge and stay prepared for the new things that are coming to happen in this fall of year. Bueno, y estar más preparados, ¿verdad? O sea, sí estoy de acuerdo, pero como les digo, you have to receive more knowledge about this. So, the next one, this is, why do you think we have such an unbiased society? Why? Because we, maybe because I think that it's because in some occasions we always want the things that other people have and we don't appreciate the things that we already have. And also, we are trying to look for what my partners have and I want it or I don't want that that I have because I have the things that others have. So, maybe that's why we have an unbiased community. Okay, sorry. Society. What do you think about the president? He is making a big effort. I think that his work is so hard and he has a lot of responsibilities because he has to try to fix the problems in this society. Problems that maybe he can control and that he is making his big effort and he is doing well. Respecto a las compras de acabar todo y no dejar a los demás y las personas no pueden ayudar a los que necesitan, no lo hagan. Dice, yeah, that's true. Vamos con respecto a eso. Tienen razón. O sea, recuerden que somos una sociedad que coexiste, decía el director en otra ocasión. No necesitamos los unos de los otros y que somos a la larga como hermanos, ¿verdad? Personalmente, or in my opinion, I think that you have to go buy the things that you need if you can help to other people, go and do it. And if you can't do it, don't buy in excessive things. No compren en cosas excesivas, ¿verdad? Vamos, dice, more time to play video games. Yeah, you have more time to play and stay home and use pajamas, ¿verdad? And do homework, dice. Por eso siempre hay que tener una mini despensa. Yes, that's correct. Okay, thank you so much for your questions. Thank you so much. I believe that you are an amazing group. And in my opinion, you work very well. Okay, vamos entonces, los felicito. No sé, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda? Comparto con ustedes la weekly question. Voy a minimizar un poco la cámara. What do you think is the best job and why is the weekly question of this week? Valga la redundancia. ¿Cuál creen ustedes que es el mejor trabajo y por qué? ¿Verdad? Deben, recuérdense, responder siempre en oraciones largas, ¿verdad? O en oraciones completas. Y dar un por qué válido. What do you think is the best job and why? It's the weekly question. Okay. How to be a hero? At the beginning of the class, I said to you that you can be a hero, right? Al inicio de la clase, yo les dije que ustedes podían ser héroes. Que solo teníamos que ser pacientes. Be patient. Be grateful. Be careful. And don't be afraid. So, today I'm going to give you some tasks or some jobs that a hero have to accomplish. And the first one is stay home. If you want to be a hero, please don't go out. Don't try to stay out because you don't know who can be sick and then you will be sick too. So, stay home. The second one is wash your hands and clean the things that you use. Clean the surfaces or the places where you are. And spend time with your family. Please, enjoy the time with your dad, with your mom. Do everything with them that you like to. Because when we come back to the normal way, they have to go to work or your brothers have to go to the school. And you can spend more time together. So, cuando regresemos a lo que suele ser normal, sus papás regresan y trabajan, sus hermanos en la escuela, ustedes hacen tarea. Y luego, pues ya no se puede nuevamente compartir tiempo con la familia, ¿verdad? Entonces, aprovechen para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, no se les olvide, please, trabajar en plataforma. Esta semana pueden hacerlo desde su teléfono. Si descargan la app English Central, son cinco videos vistos, 50 líneas habladas y 50 palabras a aprender a escribirlas, ¿verdad? Y 50 palabras escritas. De igual manera, si lo hacen desde su computadora, podemos entonces, este, perdón, ir a la página EnglishCentral.com Y de igual manera, 50 líneas habladas, 50 palabras escritas y 5 videos, ¿verdad? Voy leyendo y sinemisogumis. I love you. Thank you so much. I love you, too. I love all of you. And you know, you were my favorite students always. And you have been my favorite one. I hope that you stay fine. Please, take care. Don't go out if it's not necessary. Wash your hands. Give a hug to your fathers and your family and say that everything will be okay. We are praying for you. Estamos, bueno, estoy orando por ustedes en lo personal, que cuando podamos volver a la normalidad, todos regresemos, ¿verdad? Y podamos nuevamente compartir time together and play together and have more time together. So, I love you. Take care. God bless you and have a nice afternoon and the rest of the day, right? Dice, en la greeting part del folleto, ¿en serio son líneas? ¿Qué debemos hacer? Ok, en este instante no tengo a la mano el folleto, pero estamos hablando del folleto que se entrega hoy o del folleto de esta semana. Para que me aclaren las dudas, ¿ok? Where do you study English? I study English in a school that is here in Chimeltenango that make about bilingual secretaries. So, I started to become bilingual secretaries. Take care of yourself. Thank you. You take care too. And wash your hands and look to your parents. God bless you. Bye, bye. Have a nice afternoon. And que tengan un lindo día. Que Dios los bendiga en serio y que finish your things, ¿ok? Dice el de esta semana. Ok, déjeme, voy a revisar y le mando un mensaje o le explico qué es lo que tiene que hacer en la greeting part. Oh, can you tell me, please? Bueno, vamos a ver si antes de que se vayan, si puedo revisarlo. Es este, si no estoy mal. Creo que lo tengo antes de que terminen de... Sí, es este, ¿verdad? Vamos entonces a trabajar. En la reading part vamos a resolver la parte escrita. Aquí dice, escribe un texto dando su opinión acerca de las clases en línea. ¿Qué piensan? ¿Son buenas o son malas? ¿Y por qué? Deben completar 10 líneas como mínimo en el siguiente espacio de la hoja siguiente, ¿verdad? Entonces, para que ustedes... O bien, si lo imprimen, o sea, si ustedes imprimen su folleta, pueden trabajarlo en la parte de atrás, ¿ok? Thank you so much, guys. Have a nice afternoon. Take care and see you in the next class. Bye. Lejosisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisis Gracias.